Tuvimos la necesidad de tomar fotografías de nuestros productos, en la cual cotizamos servicios externos y nos salían excesivamente caros. Simbiótica Internacional es una empresa mexicana con más de 30 años en el mercado. Actualmente nos dedicamos a la elaboración de materia prima para el desarrollo de medicamentos, la parte humana y veterinaria. Por la misma relación comercial que tenemos con nuestros socios comerciales, dependencias, cámaras, etc., decidimos elaborar una nueva línea cosmética. Esta consta directamente de producto cosmético, gel antibacterial, fundas, cortaúñas y diversos accesorios para toda esta línea de productos. Simbiótica Beauty lleva año y medio en el mercado. En un primer inicio, por requerimientos comerciales, nos solicitaban la parte del código de barras, por lo cual acudimos a GS1 por este servicio. Viendo los servicios que nos podía brindar GS1, encontramos el servicio de Sinfonía Master Data, el cual nos brindaba fotografías de alta calidad y otros servicios independientes. Esto nos ahorra hasta un 70% con respecto a los diferentes servicios que habíamos cotizado. Para nosotros las pymes es un ahorro sumamente importante. GS1 se encarga de hacer todo el servicio por nosotros. Uno como asociado, lo único que tiene que hacer es traer el producto. GS1 te ayuda a tener mejores procesos logísticos. Ven y conoce los diferentes servicios del catálogo electrónico de Sinfonía.